Lo que la semana pasada provocó conflicto, esta vez todos quedaron contentos. Nos referimos a los dirigentes de las diversas organizaciones sociales y comunitarias que asistieron a la sesión del Consejo Regional y pudieron presenciar la aprobación de los 288 millones 17 mil pesos destinados a financiar proyectos de mejoramiento de infraestructura de 57 organizaciones sociales. En virtud de la transparencia y la información, la mayoría de los consejeros regionales hicieron sus observaciones. Encontramos muchas observaciones técnicas. Yo no puedo declarar que esto es un mal proyecto, yo no es un proyecto, le faltó información. Hay algunas omisiones que son importantes, hay algunas presentaciones que a mi juicio técnico también estaban equivocadas. No obstante, se completó la información, se nos llegó una nueva cartera, la he estudiado, se indemnizó como corresponde de acuerdo a la norma chilena, se hicieron mejores descripciones, se explicó y se adjuntaron especificaciones técnicas que obviamente enriquecen, sobre todo la información que se necesita para analizar estos estudios de precios. Pero bien, claro, yo creo que el ejército debe haber sido de una forma más justa en la reversión de estos dineros. Todos han tenido acceso, no tienen por qué estar acotados a un máximo de un millón y medio, dos millones. Dicen que un profesional del gobierno regional, con Dante, de Jono Calabellero, iba y le decía, lo máximo que usted puede aportar es a dos millones, no puede optar más que eso. Me parece injusto, pero sabiendo la urgencia que usted requiere para poder reunirse, yo también voy a ir con mi voto a favor de este proyecto. Cada una de las intervenciones que culminaron con la aprobación del proyecto fueron aplaudidas por los dirigentes sociales que repletaron el salón. Igual feliz y agradecido por los consejeros regionales que una vez más aprueban. Sí, me gustaría que esta vez cuando lleguen los dineros y los recursos sea más rápido y más expedito, porque a veces pasa un año y se demora mucho en llegar a lo que es implementación de infraestructura. O sea, esperamos que esta vez sea más rápido, entendemos que el Chile compre, que todos son los que ponen las chavas, pero que esta vez sea súper más expedito. El Estado de Chile nos ha cedido un espacio que no tiene nada y es el trabajo de nosotros ahora, a través de este proyecto, tener una ruca de cuatro por ocho, poder realizar nuestras reuniones y hacer nuestras ceremoniales que corresponden a nuestra cultura. Sí, contenta, pero no hace como dijo el consejero Albor, no. Por eso se lo recalqué, pedí la palabra y se lo recalqué. Él dijo que el intendente era como un padre que tenía hartos hijos, pero no me dio con la misma para todos, porque yo, por decirte, tres millones cincuenta, tres millones quinientos, a doce millones, a dieciocho millones, pero yo estoy conforme, lo agradezco porque no lo tengo. El intendente, por su parte, dijo que la ejecución del proyecto se llevará a cabo en la nueva administración regional. Yo quiero dar la tranquilidad de que este proceso no lo voy a llevar a cabo yo, lo voy a llevar a cabo el próximo intendente, pero acá no se puede detener, esto es una aposta, hay que seguir corriendo, hay que seguir caminando, por lo tanto, acá uno tiene que gobernar hasta el último día. Obviamente que este proceso lo va a llevar a cabo ya el próximo intendente, con el mismo consejo, por supuesto, y lo importante es dejarlo encaminado, ¿cierto?, para que el próximo intendente adjudique y pueda supervigir a esto. Los miembros del Consejo Regional pidieron a los dirigentes que colaboren fiscalizando las obras, a fin de que éstas se realicen acorde al proyecto aprobado. Gracias. 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 Gracias.